Música Todos hacia el norte El norte en la tradición la identificamos con el color blanco Y dicen que el norte tiene como significado la palabra hombre Y vendamos cacao Música 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 ...completamente acorde, acorde para que todo nos salga bien. ...completamente acorde, acorde para que todo nos salga bien. ...completamente acorde, acorde para que todo nos salga bien. ...completamente acorde a todos, acorde para que todo nos salga bien. Gracias. Agradecerle, Maestra, el permiso de nosotros dos por estar aquí. Agradecemos también la disposición y la invitación que nos dio. El evento hoy es el día de los pozos, el día del agua, y ellos se encuentran también en otro lugar, llevando a cabo el mismo evento, y que los veneros, los manantiales y los pozos no se sequen, y tener el ciclo de la agricultura con muy buena cosecha. Según los abuelos, a las doce del día, es cuando el dueño de los pozos debe respetar su oración. Gracias. 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 Gracias.